Quiero invitar a toda la gente y los seguidores de Conexión by Cancún a ir a las salas del cine este 24 de septiembre porque se va a estrenar la película del Club de los Subdivistas. ¿Qué onda? ¡Qué gusto! Me extrañaba, gordita. ¡Elena! ¡Mira quién llegó! ¡Eres tú, tío! Me da mucha alegría que estemos todos juntos después de tanto tiempo. Está cañón lo que hiciste con nuestra casa, es una belleza. Esta es mi parte favorita, el trono del rey. Y un baño seco. Tómalo la serrín, lo echas aquí y ¡voilá! ¿Voilá? Adentro hay un baño. ¿Soñabas con esta casa? Todos soñamos con tener esta casa desde jóvenes. No queríamos acabar como la mayor parte de los viejitos. Decidimos que podríamos vivir todos juntos algún día cuando fuéramos adultos mayores, así como Omar. Quería que lo vieran con sus propios ojos y que respeten el pacto. Una vida sencilla y feliz. ¿Paulina dónde está? Una mujer no deja a su hijo así de un día para otro. ¿Cómo vas con tus novios de internet? Quiero tener un hijo. ¿Por internet? ¿Me has preguntado cómo estoy yo? ¿Eh? Si necesito algo, ¿cómo me va la vida? Ya no hago investigación. Ahora leo el tarot. El aura. Renuncie. A tu plaza. A todo. Veremos por inaugurada la primera casa de los idealistas. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¿Me estabas buscando a mí? Escuchen el silencio. Vuelan el aire. Sigues siendo un idealista, corazón. ¿Me entiendas que vuelva a amarte esta noche? Hay un vecino espectacular. ¡Hola! ¡Ay! Perdóname. ¿Te quieres bañar? ¿Cómo? Mira, el Club de los Idealistas es una película que trata sobre todo de la amistad. De lo importante que es, pues, estos vínculos que creamos desde la juventud. Justamente estos personajes son amigos desde la universidad. Y como ese vínculo que se teje a lo largo de nuestra vida es irrompible. Puede haber, este, heridas, puede haber traiciones, puede haber, inclusive, mucha frustración. Pero no está ahí el cariño y el amor pernúe. Bueno, entonces, la película del Club de los Idealistas va a estar sobre la amistad. O sea, el reencuentro, ¿no?, de unos amigos que se reúnen en una casa. O sea, este, o en un equipo. Y, pues, hacen un reto de su vida y las decisiones que han tomado muy rojo. No hay nadie que me quieras. Pues, fíjate que yo desde niño, este, me metí en el teatro. Desde la primaria empecé a hacer teatro. Y ahí yo soy de La Paz, Baja California Sur. Fui en el teatro y me quedé ahí. Acabé la preparatoria y decidí venirme a la Ciudad de México a estudiar actuación. Y, pues, afortunadamente pude llegar a un lugar donde había grandes maestros. Uno de los mejores maestros del país. Y desde ahí me quedé haciendo teatro, pues, y ya llevo desde 2020 que terminé la carrera. Pues, caminando esta vía de la actuación, de la creación, de los personajes, de la escena, de la farándula. Este, un hombre, pues, un hombre muy, muy cuadrado, rígido, un poco machista, medio misógino en apariencia. Pero conforme lo que le va pasando a lo largo de la película vamos descubriendo su otra cara. Un hombre sensible, enamorado, humilde, dispuesto a dar todo por la mujer que ama, entregado. Entonces es un personaje que tiene un arco dramático muy hermoso. Yo creo que el público se va a enganchar mucho con este personaje. Mi perspectiva creo que, desde mi perspectiva, ¿no? Porque cada quien puede decir lo que ve, pero yo creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de ser flexibles, de adaptarnos a los cambios, a las nuevas maneras de ser de la realidad. Por ejemplo, ahora todo lo que está pasando, estos cambios debido a la pandemia, de pronto hay quienes no fluyen, no quieren aceptar que las cosas están cambiando, que el mundo está cambiando, que tenemos que empezar a relacionarnos de maneras totalmente distintas. Entonces tenemos que innovar y adecuarnos a las nuevas maneras de ver el mundo. Y yo pienso que el personaje de Mara lo que nos invita es a eso, a ser flexibles y a ver que las cosas cambian y tenemos que estar abiertos a esos cambios. Aunque no renunciemos a nuestros ideales y a las cosas que queremos buscar, pero sí adecuarnos a los cambios que hay en la realidad. La perspectiva es un vínculo muy fuerte que se teje con alguien desde lo que el otro es. Uno no está juzgando eso que es el otro, sino que uno respeta lo que el otro es. Y desde ahí uno puede caminar al lado del otro, ayudarlo y ser ayudado. Uno de chavo pues como que le pide mucho al amigo y siempre exige. Y hay unos niveles de celos, pero conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que en realidad son pocos los amigos que uno tiene y que esos pocos hay que cuidarlos porque son personas que te conocen desde hasta la médula y te respetan y te pasan todo. Pues yo pienso que es una película que tiene un giro totalmente familiar. O sea, sí es una película para toda la familia en donde tanto se habla de que es una comedia generacional, o sea, que habla de una generación que es la nuestra, ¿no? La generación que vivió en los noventas como en su juventud. Pero yo creo que desde la perspectiva de los millennials hoy van a ver estos chavos rucos y cómo las decisiones que tomaron, cómo son unos fracasados o cómo conquistaron sus sueños. Entonces yo pienso que desde la perspectiva de todas las generaciones, en combinado, no sé, ir con toda la familia resulta muy interesante porque va a generar mucha discona a nivel familiar. Pues yo creo que sí, que es una película totalmente familiar. Con todos ellos es mi primer trabajo. Para mí fue muy, muy, pues un gran regalo. O sea, yo de niño veía las novelas, veía a Teare, veía a Claudia Ramírez, porque para mí eran mujeres muy alejadas de mi realidad, ¿no? Y de pronto poder estar en el set con ella, así compartí también lo que yo traigo, lo que yo sé. Me gustan mucho las escenas con Teare Escándalo, con el trabajo que hacemos ella y yo. Entonces, pues en general, sí, el proceso fue un gran regalo, ¿no? Aparte de crear una amistad tan, se creó un vínculo tan fuerte junto con nosotros después de la experiencia de la película que yo estoy muy agradecido con todos ellos y pues con la experiencia. Cumplimos con las medidas, somos higiénicos, nos lavamos las manos, nos cuidamos, nos mantenemos en nuestra distancia y todo. No tiene por qué haber ningún problema, entonces habrá que ir al cine y habrá que disfrutar lo que es reunirnos en las salas y disfrutar de esta película. Una película entrañable, una comedia inteligente, una comedia hermosa, que van a disfrutar todos. Voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor, no voy entre...